¡Vivo está contigo! ¡Vivo a la distancia! 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 ¡Gracias! 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 Siempre Soñaba mejor ir a poco al hente Te seguía paso a paso sin perderte Anhelando día a día ser tu amor Mira, yo caliente del cielo, digo con prisa Cercas de los de mí con tu sonrisa Llenando mi rutina en tu calor Siento, tráñete junto a mí, nada es incierto Llamiendo las mares y vienes, subrayendo Por eso tu amor, dame el calor Tú eres tú Soy tú, soy tú Siempre tú Somos dos milagros Siento, tráñete junto a mí, nada es incierto Llenando mi rutina en tu calor Siento, tráñete junto a mí, nada es incierto Si quiero hacer palabras de la gente Por eso tu amor, dame el calor Tú eres tú Tú, 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 tú Siento, tráñete junto a mí, nada es incierto Siento, tráñete junto a mí, nada es incierto Tú, 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 tú Tú, tú, tú Siento, tráñete junto a mí, nada es incierto Tú, 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 tú Siento, tráñete junto a mí, nada es ir 폭 Tú, tú, tú Tú, tú ztú, tú Tú, tú Sexo, tráñete junto a mí, nada es ir Tú, tú, tú Tú, tú Y nada es ir Tú, tú ¡Gracias! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amor, amor, amor Paso de ti, paso de mí y de esperanza Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor ¡Gracias! 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 Las ansias mías son tus palabras, solamente mis angustias. Y esas palabras son Como me gustan 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 No te lo hagas 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 Un gran aplauso a toda mi gente, a toda mi gente en la última fila, todos ahí arriba, bienvenidos, muchas gracias por estar conmigo, por estar con nosotros, por disfrutar de algunas canciones, espero que les gusten. Porque es un repertorio que hemos elegido para todos ustedes, que lindo cantan, estamos cantando lindo de eco. Gracias por ver el video. Gracias. Hace un poquito de frío, se nos va a quitar, hasta si se nos quita con algo a uno. Espero que podamos bailar un poquito, vamos para arriba. Camilo, dice. ¡Bravo! 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 No, 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 no. Ah, ah, effe Tja de nada devoice Ah, ah, ah Ah, ah, effe Tja de nada deisce Ah, 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 effe mitochondria Ah ¡Ohh, oh ¡Gracias! 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 Lluvia de guantos o de invierno Y me estás dando lo que tendrás Es un canto, veneno, mantenernos Si no estás en realidad Es un amor a tu piel de seda Enferme tu pasión Amarte entera Permítame, oh A fuego lento Con difícil amor A fuego lento Es un canto Enferme tu pasor En Ecosse En Ecosse En Ecosse En Ecosse En Ecosse En Ecosse Te siento a ti, se confiere a mi ser En su suceso, en su cuerpo y en su olor A lo que me vas a hallar Por lo que me vas a hallar Y a lo que me vas a hallar Solo que no yo ¿Dónde estás si quieres ser amor? 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 No sé si quieres no tomar Es yo no puedo Siento más Es yo no puedo Si quieres no tomar Si quieres no tomar Tu mirada Y si tú eres Mi sueño Mi amor 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 Tú, no hay amor de mí, pero tú vas a ser tú, te voy 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 a ser tú. Te voy a ser tú, te voy a ser tú, te voy a ser tú. Te voy a ser tú, te voy a ser tú, te voy a ser tú, te voy a ser tú. de tu piel Déjate llevar tus destinos a ver tu piel Entrégate a tu deseando a tu deseando Entrégate Não pon했어요 Entrégate E alemã De amor ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Cierra los ojos sin amor, ponen mis manos un calor, tú y yo, yo mismo amor. Solo es tu buena tierra, lo que haré mentir, guarda en tu sed, en tu lluvia de abril. Todas flores se traen en mí, que siempre todo está sin ti, que ya no puedes más. Yo quiero, cuando lleno, en cara de mis brazos, en vida de mi amor. Yo quiero estar al cambio, tú y yo, yo mismo amor. Y vivir, mamor, siempre amando. Y al final, mi principio de la razón, mi pasión, veré tu juventud. Con amor y sembrados en mí, me siento todo se asentí No puedes más, que lejos, a cruzar cielo Te encarararé en tus brazos, bendita mi cuerpo Si no bailes, se enamoraré en tus manos Comения las mãos, tanto en misapa apartado Y sin Se se enamoraré en mis ben Oreos Ser amable Ya no voy a distraer su amor, y no me lo voy a decir, ya no lo llamo yo tú, y yo en mí sin amor, y vivir con tu amor. Y siempre amado el sol, y tú y yo en mí sin amor, y tú y yo en mí sin amor. Y siempre amado el sol, y tú y yo en mí sin amor, y tú y yo en mí sin amor. Y siempre amado el sol, y tú y yo en mí sin amor. Y siempre amado el sol, y tú y yo en mí sin amor. Y siempre amado el sol, y yo en mí sin amor. Y siempre amado el sol, y yo en mí sin amor. Y siempre amado el sol, y yo en mí sin amor. Y siempre amado el sol, y yo en mí sin amor. Y siempre amado el sol, y yo en mí sin amor. Y siempre amado el sol, y yo en mí sin amor. Y siempre amado el sol, y yo en mí sin amor. Y siempre amado el sol, y yo en mí sin amor. Y siempre amado el sol, y yo en mí. Y siempre amado el sol, y yo en mí sin amor. Y siempre amado el sol, y yo en mí sin amor. Y siempre amado el sol, y yo en mí sin amor. Y siempre amado el sol, y yo en mí sin amor. Y siempre amado el sol, y yo en mí sin amor. Y siempre amado el sol, y yo en mí sin amor. Y siempre amado el sol, y yo en mí sin amor. Y siempre amado el sol, y yo en mí sin amor. Y siempre amado el sol, y yo en mí sin amor. Y siempre amado el sol, y yo en mí sin amor. Tú no consigues seré Porque yo seguiré, Señor, yo te digo No es que me he dicho de tu corazón Subiste seré y seré santo Es una verdad que lo escuché Y sin darse de mí los sufrimientos En la primera noche que te acudaré Y sin darse de mí los sufrimientos Y sin darse de mí los sufrimientos Cuando la luz del sol se esté apagando Piensa que yo por ti estaré esperando Y sin darse de mí los sufrimientos 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo sé que algún día tu camino sea mi camino Pero ¿por qué te conocí si tengo que vivir sin ti? Necesito olvidar para poder vivir Quisiera pensar que todo lo perdí Una llamada se quemaba nuestras vidas Quemando nuestras besas A aquel inmenso amor No podré llorar ¿Cómo puede creer? Recuerdo al silencio Que ha llegado al fin A nuestro perdido Cuando acabó la luz Cuando se va a la tarde A mi entubriando el sol Se puede recordar Aquellos ojos tan libres Que cortan el color Que nos pillan a ser A ver si tú quisieras reír Acabas y cagadas Las descaradas Porque se fue mi amor Pero luego y de aquí Te dejó mi canción Amor Te vas de mí También Me voy de ti Lo nuestro Termino Tal vez Me extrañarás Tal vez Yo soñaré Con esos ojos verdes Una vez Una vez Ya se recordaré Aquellos ojos verdes Que muertan el color Que nos sigamos De ti A ver si tú quisieras reír ¡A ver si tú quisieras reír! ¡A ver si tú quisieras reír! Con buenas escaladas Se fue mi amor Pero luego y de aquí Me llevo mi canción Amor Te vas de mí También También Me voy de ti Lo nuestro Termino Tal vez Me extrañarás Tal vez Yo soñaré Con esos ojos verdes Como amaneces Tal vez Ooooo Ho 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 To Ho 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.